Maravilloso, lo vi desde el otro lado en la ventana y luego salí aquí y se mueve de lado, no se va para arriba, es una de las características. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He grabado algo similar, parece como una luna anteriormente. Ahí pasó una ave. Gracias. 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 Gracias.